Porque cómo es posible, señor embajador, que usted venga aquí a decir que hay una crisis y que usted quiera ayudar. Usted quiera ayudar, señor embajador, pare la producción de cocaína. Párela. Que ha tenido un enorme récord. Tiene récord la producción de cocaína en Colombia en los últimos dos o tres años. Quiere ayudarnos porque esa cocaína se desborda y pasa por Venezuela. Pare. Pare los asesinatos de dirigentes sociales. Es un enorme problema que tenemos ahí. Usted quiere, en verdad, pare el contrabando con nuestra gasolina. Párelo. Aquí tenemos un punto de orden. Si me permiten hablar, por favor, yo... Punto de orden Brasil. Muchas gracias, señor presidente. Punto de orden por parte de México. Muchas gracias, señor presidente. México se une a las expresiones del señor embajador del Brasil y le solicita a usted, señor presidente, llame la atención del orador para que el tono y la materia de debate sea respetada. Si no se respeta el tono y el tema de debate, nos veremos en la necesidad de retirarnos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Todos los países estamos interviniendo sobre puntos de orden porque no procede que un representante de un país empiece a atacar uno por uno a los países miembros no siendo motivo de esta agenda. Lo puede llamar, por favor, a la atención y si no, realmente todos nos vamos a retirar. Esto no procede. El contrabando y otras dolencias aquí manifestadas responden a su modelo económico, no al modelo económico escogido por Colombia y ojalá encontráramos una salida de prosperidad, de unión integrados unos a otros de manera que espere de nosotros solamente verdad, transparencia, colaboración y de esa manera se encontrarán los caminos para salir adelante en esta crisis. Como no hay más solicitudes de palabra, la presidencia quisiera proponer que el Consejo Permanente tome nota de las presentaciones realizadas el día de hoy por las delegaciones y el secretario general y como no hay objeciones, queda por lo tanto acordado las presentaciones o los comentarios realizados por las delegaciones y el secretario general serán incluidos en el acta de la reunión. Como no hay otros asuntos a considerar, se levanta la sesión.